También quiero compartir con ustedes, hoy Alana salió a la calle y descubrió la panadería más antigua de Buenos Aires, 1885, es de 1885, pará, quedate ahí, quedate ahí porque Perón iba a comprar ahí, la primera dueña fue la hermana de Sarmiento, tiene una historia y una tradición, sí, sí, impresionante, así que fíjate qué linda nota hizo nuestra cronista Alana hoy, la panadería más antigua de Buenos Aires. Comer rico es una de las mejores formas de combatir el frío, por eso vinimos a Flores Porteñas, la confitería más antigua de la ciudad de Buenos Aires. La primera propietaria fue la hermana de Sarmiento. Sí, sí, fue la hermana de Sarmiento, ella fue la primera que se inició acá, en el año 1885. ¿Qué otros personajes pasaron por acá, probaron las medialunas, las facturas? Sí, Leopoldo Marechal, Cortaza, también se les llevaba las medialunas Perón de acá, un hombre que vino una vez y me contó que vivió acá durante 7 años y él era exclusivo, que le llevaba la rosada y le llevaba al Congreso. ¿Cuál es la especialidad? La especialidad acá son las medialunas de manteca de grasa y después el pan dulce, que es lo que le dicen a la gente el favorito de la casa. Nos metimos en la cocina de Flores Porteñas. ¿Qué estás preparando? Bueno, acá se hace el paso que es cortado, ya tenemos el arrollado, después se estiva en la lata y después se deja descansar con un proceso hasta mañana. ¿Y la gente? ¿Cuál pide más? ¿Las de manteca, las de grasa? La de manteca, la de manteca es la que más está saliendo ahora y por su proceso que tiene, su gusto, su sabor. Quiero que me enseñes a ver si puedo hacer una medialuna, a ver qué es lo que sale. Se estira la masa, se dobla, ahora le ponés la palma de la mano y lo venís arrollando. Siempre agarrando la punta de la masa. Ahí va. ¿Y cuál? Primera medialuna, bueno, quedó parecida. La segunda. ¿Otra más? Y tenemos que terminar todo esto. Ah, bueno, yo no me quede entonces. Después viene el proceso de estivación, que es este. Se pone así para llevar una línea, ¿ves? Así y después se baja, así, ¿ves? Esto es el último proceso que yo le voy a la medialuna, pintarla. Después de esto ya van al horno. ¿Estoy aprobada? Sí, jamás, ni nada igual. Bueno, muy bien, muy bien, muy interesante, ¿eh? Linda curiosidad de Buenos Aires, ahí de la mano de Alana, ¿eh? Impresionante. 1885, primera dueña de la hermana de Sarmiento. Así que Perón y un montón comían la factura de él. Ahí está, gracias, gracias.